8 de la mañana, Comisaría Mariscal Castilla, Cerro Colorado. Una tensa calma rodea los ambientes remodelados de esta dependencia policial. A esta hora, todavía el patrullero está estacionado frente a la comisaría. Pero las cosas no siempre fueron así. La raíz de que ya el patrullero... 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 La raíz de que ya el patrullero...